El movimiento de los años 80 fue como una explosión de luz y de color, sí, como una apertura, como algo que se abría a algo. Yo creo que España necesita muchas movidas y movidones, ¿no? Sí, bueno, ha pasado mucho tiempo y yo creo que ahora en el año 2018 tiene que haber un revulsivo. Están ocurriendo muchas cosas feas y tal, tenemos más conciencia de todo lo que ocurra a nuestro alrededor y yo creo que tiene que haber una especie de cambio a nivel mundial en todos los sentidos. ¿A quién le cantaría decirlo tú? A Carmela. Que es amiga mía de antes, Carmen. Sería un excitado con el Papa Francisco. Uy, Dios, ¿y qué cantarías? Pues cantaría Dominique una canción de Sulsurri de una monja. Que era Dominique, nique, nique, pan alegre, bonachón. Yo creo que estaría muy bien, ¿eh? Sería un excitado. O una que se llama San Francisco de Asís, que la tengo... San Francisco de Asís, sí, también que la tengo grabada. O venid y vamos todas, también, que está bien. Que es un canto mariano. En la música española, ¿cómo ves que hay tantas? No sé, pues a lo mejor... Así que me venga pronto, aunque hay muchas más. Así, a tu vera. De Pedro, pues me gusta en la que salgo yo. En tacones lejanos, ¿no? Sale un papel, un póster así, pero no hablo, ¿eh? Yo creo que las leyendas urbanas, bueno, si se machacan mucho es que hay algo de cierto, ¿no? Sexo, siempre hay, ¿no? Cada uno se lo monta como puede. Drogas, a ver, las hay, ¿no? Y Rock and Roll y Madison, también. Me dice Cultura, pues a ver, a ver, que se me ocurre. Hombre, ya siendo imposible, hombre, me... Sí, lo parque está muy liado con sus películas y tal. Me gustaría que fuera Pedro Almodóvar. Porque sería a nivel mundial, ¿no? O sea, y sería una buena tarjeta de visita, ¿no? Oye, tengo muchos fans, aunque no lo creas, en el PP. Fíjate. Pues porque a lo mejor soy un poco pepona. Sabes que pepona es una muñeca, ¿eh? Qué gracioso soy. Pues ya está. Ya está. Bueno, salud. Por everybody. Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!